Hola, ¿qué tal? Te habla Nieves Marqués desde mi salón aquí en Madrid y hoy voy a hablar de un tema que ya me plantearon hace algún tiempo y es relacionado con el deslizado japonés, el alisado japonés, alaciado japonés, como lo queráis llamar. Esta es una consulta que me hace una amiga de Youtube llamada Yuki Ime y me pregunta, pues, ¿qué opinión tengo sobre el alaciado japonés? Realmente este vídeo va a ser corto porque en otro vídeo que tengo que se llama La Verdad sobre el alisado de queratina, pues ya hablo un poquito sobre los ingredientes químicos que tienen los deslizados y los alisados. Y tampoco me voy a extender mucho explicándolo de nuevo. Si queréis, podéis pinchar aquí y vais a ver, os envía directamente a ese vídeo si no lo habéis visto ya. Bueno, pues vamos a ver, el alisado japonés. El alisado japonés es un tratamiento en el que un cabello rizado pasa a ser liso. En este caso, en este caso, sí es un alisado. En otros casos, hay productos que se les llama desrizados. ¿Por qué? Porque quitan el rizo, pero no dejan el cabello 100% alisado. Con lo cual yo creo que es un término más correcto llamarlos desrizados. En este caso, el tratamiento japonés, en este caso, sí que deja el pelo completamente liso. Lo deja liso completamente. En el vídeo que os comento sobre el alisado de queratina, hablo de ingredientes químicos que se utilizan en este tipo de productos. Y hablo del hidróxido sódico, hablo también del tioglicolato amónico, y hablo de la incompatibilidad entre estos dos ingredientes en los productos cosméticos. Normalmente, las cremas alisadoras que tienen base hidróxido sódico o hidróxido potásico. En las instrucciones o en las características del producto, lo que ponen es que no se utilice si previamente el cabello ha sido tratado con un producto que tiene base tioglicolato amónico. Y viceversa, en los líquidos de permanente, en otros tipos de alisados que tienen base tioglicolato amónico, suele poner en las características del producto, en las instrucciones que no se debe usar en cabellos que hayan sido tratados con alisados de tipo hidróxido sódico o hidróxido potásico. Pues, ¿qué pasa con los productos que vienen en los alisados japoneses? Bueno, el tratamiento de alisado japonés es un tratamiento larguísimo, suele durar una media de 5 horas, en la que primero se pone un producto, se deja en el cabello un tiempo, se puede dejar sin calor o sin calor. Luego, se aplica otro producto, que este sí, ya se deja con calor. Durante 20, entre 20 y 40 minutos, se tiene que secar con un secador al aire, se tiene que hacer un brushing, quiere decir que se tiene que quedar el pelo completamente liso, y luego, se tienen que coger secciones muy finitas de cabello, secciones muy finitas, muy finitas, muy finitas. Te dicen en las instrucciones que tiene que ser que pasando el peine o la plancha, se vea al trasluz, o sea que tienen que ser secciones muy finas, muy finas, y se pasa la plancha por cada sección de 5 a 10 veces, dependiendo del grosor y de la textura del cabello. Estoy hablando un poco aproximadamente, porque cada casa comercial puede cambiar estas instrucciones. A lo mejor en unas casas comerciales te dicen pasar de 3 a 5 veces, otras te pueden decir pasar de 5 a 15 veces. Eso ahora mismo no importa mucho, porque un profesional con leer las instrucciones, o con hacer un curso previo de cómo se aplica este producto, es suficiente. Cada casa comercial puede elegir el tratamiento que se le dé al cabello con su producto. Bueno, pues esto es el alisado japonés. Una vez que se hace esto, que se pasa la plancha por cada sección finita, de 5 a 10 veces, de 5 a 10 veces, otra sección de 5 a 10 veces, de 5 a 10 veces, puede ser, por ejemplo, se suele decir en cabellos finos, las pasadas tienen que ser muy rápidas, en cabellos gruesos tienen que ser más lentas. Por eso es un proceso en el que la persona está mínimo mínimo 5 horas en la peluquería. Después de hacer esto, ¿qué se tiene que hacer? Se tiene que lavar el cabello de la persona. Se lava el pelo de la persona, se vuelve a hacer otro brushing, se vuelve a pasar la plancha, y ya la persona se puede ir a casa. En algunos casos, dicen que pasados 72 horas, la persona ya se puede lavar el pelo. Antes, no se puede lavar el pelo, porque se quedarían marcas en el cabello. Por eso, aconsejan no utilizar horquillas, no ponerse diademas, absolutamente nada, dormir con el pelo lo más suelto y lo más estirado posible, para que no queden formas extrañas en el cabello. Bueno, pues yo, eso es las instrucciones que hay que seguir para realizar este tratamiento, pero ahora os voy a hablar de qué es lo que ocurre en el interior del cabello cuando uno se hace este tipo de tratamientos. Todos estos pasos que se van haciendo, el primer paso, se me ha olvidado, el primer paso es lavar el cabello con un champú alcalino para abrir la cutícula. ¿Vale? Los champúes alcalinos suelen tener un pH entre 8 y 9, más o menos, eso lo que hacen es abren las escamas de cutícula del cabello para que los productos penetren mucho mejor, para que el cabello sea más receptivo a los principios activos o a los ingredientes que se le van a aplicar posteriormente. Ese es el primer paso. Pero bueno, todo esto que se hace con el alisado japonés, realmente en la estructura interna del cabello, ¿qué es lo que ocurre? El cabello, uno lo ve así, ¿no? coge un pelo, estos son extensiones, ¿eh? No es mi pelo que muchas veces me preguntáis, ¿qué tipo de alisado llevas en el pelo? Yo ahora mismo llevo cabello de mi tienda virtual, extensionescabellonatural.com Este es un cabello que es brasileño rizado, pero que como veis, se alisa perfectamente con un brushing. yo me lo he hecho yo misma, así que no he estado con cepillo y secador un montón de veces, sino que con un cepillo de pala y el secador, yo tengo un secador de mucha potencia, pues se queda muy liso y se queda muy bien. Pero que este no es mi pelo. Yo tengo el pelo afro cien por cien y hasta el momento no se ha conseguido un producto que deje este tipo de cabello, este tipo de textura en un cabello afro cien por cien. Estoy hablando de cabello en el que genéticamente es cabello afro cien por cien. Hay personas que pueden decir no, yo es que tengo el cabello afro pero se me queda lisito o súper lisito. Bueno, pues habría que echar la vista atrás, antepasados, etcétera, etcétera, a ver si no hay algún componente familiar que haga que ese cabello se pueda alisar de esa forma. Bueno, haciendo un inciso sobre mi pelo que estos son extensiones, no es mi propio pelo, estábamos hablando de qué es lo que ocurre en la estructura interna del pelo cuando se hacen estos alisados. Pues lo que decía, que uno ve un cabello así y se piensa que es como un filamento, como un filamento y no es así, la estructura del cabello es una estructura muy, 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 muy complicada, muy complicada en la que hay muchísimas, muchísimos enlaces actuando. Tenemos en el cabello tenemos tres partes, una de ellas es la parte interna que es la médula, tenemos otra que está rodeando a la médula que es el córtex o corteza, esa es la zona donde están todas las proteínas que se llaman queratinas que es lo que da consistencia al cabello y que el pelo sea como es y luego rodeando a esta corteza o a este córtex está la cutícula está la cutícula que son escamas que están colocadas como las escamas de un pescado o como las tejas de un tejado unas encima de otras colocadas de forma que lo que hacen es proteger el córtex ¿vale? Entonces hay muchísimas interacciones que hacen posible que el cabello pues sea como lo vemos. Bueno, pues estos productos tanto los tradicionales de hidróxido sódico como tioglicolato amónico como estos de alisado japonés lo que hacen es romper todos estos enlaces todos no porque si no el pelo se disolvería pero romper los enlaces que forman el cabello el tioglicolato amónico entre comillas es más suave porque solo afecta a unos enlaces llamados enlaces disulfuro o puentes disulfuro que forman dos cisteínas que son aminoácidos que forman el cabello entonces dos cisteínas unidas por un enlace disulfuro forman otra proteína que se llama cistina entonces el tioglicolato amónico lo que hace es romper esos enlaces en los alisados que suelen ser de base tioglicolato amónico estos enlaces luego se vuelven a formar con lo que llamamos el neutralizante que el neutralizante lo que hace es volver a formar estos enlaces lo que pasa es que de una forma diferente esto es lo que se suele hacer con las permanentes todos los estilistas todos los peluqueros que han estudiado saben el proceso de la permanente y como se hace bueno otros tipos de alisados rompen otros tipos de enlaces bueno pues desde mi punto de vista desde mi opinión porque yo nunca he hecho un alisado japonés es un proceso que a mi a mi personalmente no me gusta a mi lo que me parece es que el tratamiento de alisado japonés no estoy hablando de marcas no estoy hablando de casas comerciales no estoy hablando absolutamente de nada sino que el concepto en si no me gusta porque me parece un concepto un proceso muy agresivo os estaba hablando antes de los ingredientes que se utilizan y que suelen ser incompatibles unos con otros bueno pues he llegado a leer composiciones de alisados japoneses y misteriosamente estos productos tienen en la misma formulación hidróxido sódico y dioglicolato amónico los dos ingredientes tienen en una misma fórmula que es lo que a mi me hace pensar que si el dioglicolato amónico rompe unos enlaces el hidróxido sódico rompe otros la combinación de estos dos productos de estos dos componentes químicos en una misma formulación van a romper por un lado y van a romper por otro con lo cual la estructura del pelo se debilita muchísimo 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 se rompen una cantidad de enlaces exagerada es por esa razón por la que después de que la persona se vaya a su casa después de las 5 o 6 horas que ha estado en la peluquería le dicen que no puede llevar ninguna horquilla ¿por qué? porque la estructura del pelo está tan moldeable tan tan debilitada los enlaces se han roto tantos enlaces en el cabello que con una simple horquilla en el proceso de reestructuración que dura esas 72 horas esos 3 días pues si todavía el cabello está blando por así decirlo y se pone una horquilla pues la horquilla va a hacer que ¿dónde ha estado la horquilla? el pelo se vaya a quedar con esa forma o sea las personas cuando van a su casa no se van con el cabello reestructurado se van con el cabello completamente desestructurado por eso te dicen que tienes que estar 3 días sin tocarte el pelo no te puedes tocar nada en algunos casos dicen que uno se tiene que pasar todavía más se tiene que pasar la plancha para dejarlo eso liso y luego ya pasadas las 72 horas se tiene que lavar el pelo se puede lavar el pelo y tal y cual en algunos casos también dicen tienes que venir a la peluquería para volver a hacerte otro tratamiento o ver si se ha quedado alguna onda y repetir el proceso bueno el alisado japonés a mi me parece muy engorroso pero aunque fuese muy engorroso si fuese un tratamiento suave y que cuida la integridad del pelo me parecería bien pero me parece un tratamiento tan agresivo que a mi personalmente no me gusta me podéis decir si pero es que hay distintos tipos de productos dependiendo del tipo de pelo se aplica un producto u otro aun así aun así no no me parece es que poner un producto luego otro luego pasar calor que la temperatura no voy a hablar de temperaturas exactas porque vuelvo a repetir cada casa comercial pondrá las suyas pero esa plancha que tiene que estar a más de 200 grados centígrados en un cabello que está desestructurado o sea está totalmente lo que son las estructuras del cabello el cabello seco tiene estructura alfa hélice alfa hélice en mojado tiene otra estructura que se llama beta laminar esa es la disposición de las de las cadenas de queratina en el cabello pero claro un cabello que ya ha sido que ya se le han roto puentes de sulfuro que se le han roto otro tipo de de puentes en el cabello que encima se le pasen 200 grados centígrados en el pelo me parece un tratamiento excesivamente agresivo hay personas que están muy felices con el resultado probablemente porque tengan un cabello resistente y otras personas que que su cabello realmente pues no ha resistido el tratamiento ¿por qué es un tratamiento que ha tenido tanto éxito? estoy segura de que ahora no se no se utiliza tanto pero ¿por qué ha tenido tanto éxito? porque realmente sí deja el pelo liso lo deja liso como una tabla pero ¿qué pasa? que lo deja liso un día te apetece peinarte con un poco de onda o tal y no lo puedes hacer ¿por qué? porque tú que tienes el pelo liso y se te ha quedado liso se te ha quedado totalmente la estructura que ha cogido ha sido totalmente lisa el problema que tiene mucha gente que tiene bastante rizo es que en el momento que le ha crecido 2, 3, 4 centímetros la diferencia de textura entre el nuevo crecimiento y el pelo alisado es tanta que queda francamente mal queda muy mal y las personas que le haya dado buen resultado presumo yo que serán personas con el cabello grueso porque no hay que olvidar que como es un alisado japonés la historia dice que aunque parezca que no hay personas que son japonesas de origen asiático también que tienen el cabello rizado o ya no rizado sino como es un cabello con una textura gruesa en el momento que no es liso del todo pues coge formas extrañas también les pasa a las personas filipinas que son cabellos gruesos y en el momento que ya no son lisos completamente pues cogen formas que no les suele gustar no tenemos que olvidar que la textura el tamaño de un de un cabello de una persona asiática de una persona china una persona japonesa de una persona filipina el grosor de cabello es mucho mayor que el grosor de una persona caucasiana y mucho más por supuesto que una persona africana aparte esto ya es un poco un poco más meternos más en profundidad pero el cabello asiático es de forma esférica el cabello caucasiano tiene una forma ligeramente ovalada y el cabello africano tiene una forma más bien aplanada con lo cual la forma aplanada tiene muchos puntos de fractura es por eso por lo que el cabello africano es un cabello muy débil y muy delicado bueno pues probablemente a las personas asiáticas con ese grosor de cabello y esa textura de cabello les funcione bien pero en muchos casos a personas con el cabello caucasiano pues les ha dado un mal resultado porque son productos que son demasiado agresivos para su textura de pelo yo siendo africana y a las personas que son africanas con el cabello afro les aconsejaría o yo me pondría una lisa al japonés yo en la vida en la vida y no aconsejaría a ninguna persona con el cabello afro que se lo pusiera por dos razones una razón por lo agresivo del tratamiento y la segunda razón es que en el momento que les creciese un centímetro o que me creciese un centímetro o dos centímetros eso sería si no se cayese todo mi pelo eso sería tener un pelo tieso y luego un pelo rizado aquí que no tendría ningún sentido no tendría ningún sentido y para terminar voy a hablar de otra cosa muy importante que le ha pasado a personas que se han hecho el alisado japonés y que se han quedado muy contentos muy contentas porque normalmente se lo han hecho mujeres la primera vez que uno se hace un alisado japonés y le da buen resultado porque la textura es la adecuada porque el profesional lo ha aplicado correctamente y ha elegido la intensidad del producto adecuada en el momento que ya crece una longitud que ya necesita un retoque que es lo que ha pasado que en muchos casos el cabello de esa persona se ha partido completamente completamente o en mucha cantidad en mucha proporción porque una de las cosas otra de las cosas por las que no me gusta el alisado japonés es porque todos los componentes que se utilizan todos los productos que se utilizan para el tratamiento del alisado japonés son líquidos o semilíquidos o en formato de textura muy cremosa ¿qué quiero decir con eso? a mí me han hecho un alisado japonés o estoy súper contenta súper divina me encanta mi pelo no se me ha maltratado para nada muy bien han pasado 4 o 5 meses y me lo quiero volver a hacer porque estoy muy feliz se me ha arreglado la vida yo tenía un cabello que no me gustaba nada y ahora amo mi pelo vale pues me voy a hacer un retoque me voy a hacer un retoque y ¿qué pasa? que me aplican me vuelven a hacer todo el tratamiento de las 5 horas y el alisado japonés y el alisado japonés terminantemente prohibido hacerlo sobre un cabello que ya está desrizado si un cabello ya está totalmente o muy desestructurado no se puede volver a aplicar esos ingredientes o esos productos en un pelo que ya está alisado ¿no? vale pues lo vamos a aplicar solamente en raíz en esos 3-4 centímetros que tiene la persona ¿qué pasa? que como la textura es líquida o de textura cremosa por más cuidado que se ponga por más experiencia que tenga el profesional y por más destreza que tenga el producto si se aplica aquí tarde o temprano va a escurrir va a escurrir un poquito aunque sea un poquito pero en el momento que cualquiera de estos productos toque un cabello que ya está alisado pues ese cabello se va a resentir se va a resentir si los productos tienen textura semilíquida tienen que escurrir y más cuando se tienen que aplicar 250 mil productos estoy exagerando pero 3 o 4 productos en el mismo sitio eso es algo pues que no le encuentro no le encuentro mucho sentido si hay que hacer un retoque y tenemos 4 o 5 centímetros de crecimiento pues tendría que ser unos productos que fuesen con una estructura o con una textura con una textura mucho más sólida que si yo lo aplico aquí aquí se queda eso es lo que pasa con los relaxers los relaxers que son productos americanos normalmente para desrizar el pelo que lo utilizan mucho las personas africanas las latinas etcétera pues es que son productos que si uno coge una espátula es una crema muy compacta ¿por qué? porque si tenemos esto de crecimiento que normalmente la gente no me incluyo yo pero la gente se suele desrizar el pelo cada 2 meses cada 3 meses que son 2 o 3 centímetros no me incluyo yo porque me parece demasiado demasiado a menudo pues si tienes 2 centímetros de pelo necesitas un producto que se aplique en los 2 centímetros y ahí se quede que no escurra en muchos casos se suele escurrir o hay personas que o por prisa o por lo que sea no lo aplican correctamente y si la persona tiene 2 centímetros de crecimiento lo aplican en 5 y ese pelo se puede debilitar ¿vale? pero tiene mucho más sentido tiene mucho más sentido que la textura sea compacta los relaxers tienen una textura muy compacta la pones aquí y si tú pones aquí la crema ahí se queda cosa que las texturas de los alisados japoneses de los componentes que forman el alisado japonés porque como es un tratamiento tan largo de tantos pasos pues no tienen son texturas semifluidas entonces pues bueno eso es una cosa complicadísima complicadísima nunca me he planteado nunca se me ha pasado por la cabeza hacer un alisado japonés y menos y menos y menos un retoque o sea yo ahí es que yo no me metería porque si tengo que aplicar tres, cuatro productos en un crecimiento así y el producto se me va escurriendo pues no eso lo he oído muchas veces que una persona se ha aplicado el alisado japonés o le ha quedado estupendo pero el retoque yo no sé qué pasó a lo mejor la peluquera me puso otro producto o no lo supo aplicar bien que se me partió todo el pelo pues probablemente fuese el mismo producto y lo aplicó igual de bien que la primera vez pero logísticamente o sea es que no no se puede no se puede aplicar un producto semilíquido y si lo aplicas aquí que se quede aquí ¿no? al final acabará escurriendo y si escurre un poquito la parte donde ha escurrido un poquito esa parte pum se va a partir y me voy a quedar pues con menos pelo cada día menos pelo cada día menos pelo cada día y que habrá pasado pues yo creo que es que ahora ha utilizado la peluquera un producto de menor calidad pues no probablemente haya utilizado el mismo maravilloso producto que te aplicó la primera vez pero es que no se puede no se puede yo creo que se vendió la moto muchísimo pues yo me acuerdo que cuando empezó lo del alisado japonés había gente que cobraba 600 700 euros por hacer el alisado japonés por los maravillosos resultados que daban ¿no? pero yo creo que en ese momento nadie pensó que el pelo crece y que se necesita el retoque ¿y cómo vamos a retocar ese pelo? sin dañarlo ¿cómo vamos a retocar ese pelo única y exclusivamente el nuevo crecimiento? no hay que olvidar que aparte de los productos hay que pasar solamente la plancha en esos 4 centímetros o sea aquí 1 y 2 y 3 y 4 y 5 y 6 que no tiene ese tipo que no lo veo lo siento muchísimo por quien le pueda molestar o a lo mejor está hablando una persona que nunca ha hecho un alisado japonés que probablemente me puede equivocar en alguno de los pasos de aplicación de este tratamiento pero es que para mí parece sentido coger una plancha y pasarlo se han crecido 4 centímetros y aquí y 1 y 2 y 3 y 4 y 5 y 6 hasta 10 veces luego coger otro mechoncito y pique es que la plancha toca toca otro punto que ya ha sido alisado y el producto toca un sitio donde ya ha sido alisado y ya el pelo que ya está procesado muy desestructurado por el tratamiento previo de alisado por una parte por otra parte que le ha tocado un poquito el producto del retoque y por otra parte que le estoy pasando más de 200 grados o sea no sé me parece una cosa tan agresiva que si a mí me piden consejo como me ha pedido esta chica esta amiga de youtube esta suscriptora amiga de de youtube si me pide consejo sincero que no te hagas eso nunca te hagas eso nunca a no ser que bueno ah pues yo ya he probado lo que es una desaba japonés ahora me voy a dejar mi pelo que vaya creciendo que uno no se olvide que si tiene una largura de pelo así en un año va a tener esto rizo 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 y esto liso porque la lisa japonés no se riza 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 y esto liso y va a tener que ir así por la calle o va a tener que estar haciéndose brasil continuamente porque en el momento yo que sé que coja un poco de humedad o en el momento que salga corriendo de casa porque tenga que hacer cualquier cosa va a tener el pelo de dos texturas liso aquí y rizado aquí así que chicas espero que os haya servido espero amiga de youtube que te haya servido mi opinión cada uno tiene su opinión habrá gente defensora 100% de la lisa japonés pero yo a una persona que quiero que me pide consejo o una persona a la que aprecio pues no se lo recomendaría nunca os mando un saludo muy grande si os ha servido esta explicación o alguna de mis explicaciones alguno de mis otros vídeos suscribiros abajo comentar tanto bueno como malo y si os ha gustado pues también hay un botón ahí pin botón de me gusta o si no os gusta también el botón de no me gusta os envío un saludo Níos Marqués hasta luego chau Gracias por ver el video.